Música 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 Hola como estan todos espero que todos se encuentren muy bien Estoy aquí Y vamos a hacer Algo de ver De estereotipos y se me ven Delineado en los ojos es porque Es para un proyecto y ya me ven el cabello Corto es porque me mandaron a cortarme ahora si El cabello y ahora si ya me mandaron en video En las aventuras anteriores se dieron fuera que el cabello Estaba largo me cortaron ya Bueno me mandaron a cortarme ya el cabello Y si es algo chistoso ya se me despinto Ay no es para ustedes pero ya se me despinto mi dedo Y ya soy un emo ahorita van a pasar mis demás amigos A ver que onda como Sofas se ven bien delineados soy un emo Y ahorita me voy a pintar los labios Música 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 Hoy es de esos días en los que en esta plaza comercial hoy están muy baratas y ahí tengo a mi sobrina Abril cargando. Estos son los hermanitos para que te ayuden a cargar. Bueno, no es mi hermanita, es mi sobrina, ¿verdad, Abril? Ahora es momento de ir por los chamois porque ya lo sabían, amigos, yo vendo manzanas en mi escuela y están muy buenas, no es por promocionar, pero si algún día me ven, pregúntenme si traigo manzanas porque están muy buenas, ¿eh? ¿Están muy buenas mis manzanas? Like, like. ¿Quieres que no se ha cansado? Díganle jamás y leen su cara nada más de que ya se cansó. Dino al bullying, al Abril. Algo que quieras decir al público. Hola. Muchas gracias por tus palabras. No le quieres mandar un saludo a tu novio en disquitos, ¿no? Para los que no lo saben, mi sobrina fue, pues, la intérprete de este video que a continuación van a ver. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Qué es, pendeja? Quería hablar sobre uno de sus novios, el Vizquito. Yo no tengo novios, estúpida. Sí, el Vizquito me dijo... ¿Y mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad. ¡Puchina, pito, pendeja! Sí, es ella solamente que ya adelgazó y la señorita no quiere aceptar que su novio es el Vizquito. ¿Quiere decir a tu novio el Vizquito? Que no es mi novio. ¿Cómo no? Si tú eres la mismita niña que acaban de ver el video, ¿qué le quieres decir a tu novio el Vizquito? No tengo novio. No, no, si tú eres novio, yo te vi besándote acá. Ahí en tu escuela, esa es tu escuela, yo te vi besándote. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo ayer? No, ayer. Pues ayer no había clases, tontito. Fue el lunes, el día del maestro, lo adelantaron. No tuve clases. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda ni es... Me troleo, mi propia sobrina me troleo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya me moría. ¡Gracias! 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 Ya me cambié, pero Monky todavía no llega, nos citamos 9 y media Monky Te vas a ver esto, te estoy esperando, todavía no llegas, que te pase Monky, me has quedado mal Ya son 10 y cuarto, 10 y cuarto y tú aún no llegas, Monky te extraña Nada es cierto, en estos momentos estoy en mi computadora, chateando, buscando a pareja Nada es cierto, pero se supone que hoy iba a grabar un video muy bueno, nuevo, que nadie se le ha ocurrido ¡Gracias a esos por la gran! Un video nuevo, un video algo chido, pero me cambiaron los planes, me quedó mal el chavo En la vida siempre debes de tener un plan B, yo no lo tenía, yo les sugiero que cada plan que tengan ustedes Hagan un plan B y ahorita pues el video que iba a grabar, a ver si le da tiempo al chavo llegar Y ahorita estoy pensando que videos grabar porque yo grabo la mayoría de mis videos Porque regularmente hay veces en las que yo y Monky no concordamos para grabar Pero ahorita me estoy poniendo buzo caperuzo para ver que voy a grabar Me voy a acostar un ratito, mientras llega Monky me voy a dormir unos minutos Ya le voy a mandar un mensaje que cuando llegue pues esta chiquiera que me marque para que le abra Y le ayude a bajar las cosas Por cierto, también les iba a comentar algo Hoy a las 1.48, 1.47 de la noche, algo así Pues cayó un meteorito en la ciudad de Puebla o en la ciudad de México, no lo sé Desperté y habían muchos memes sobre un meteorito y dije ¿Qué? ¿Qué pasó? Y ya, y a fondo, y si, ya vi el video, se ve muy cagado Yo me dormí como a la 1.12 más o menos Pero no escuché ni sentí nada Además de que tengo un sueño bien pesado Ni lo sentí ni nada Pero se ve muy padre como Es así, a continuación les voy a dejar un video de cómo fue el meteorito Se ve muy padre, me gustaron los colores, es como que verdecito Me hubiera gustado escucharlo Pero dicen que sí, que estuvo muy cabrón Que estuvo muy chido Ya estamos poniendo el set de grabación Las lámparas, las cámaras Ahí está la otra cámara Monky ya llegó No podemos enseñar su identidad Lo sabe muy bien Está de romántico escuchando sus canciones Porque obviamente Porque obviamente extraña a Mireia la Bella No, muy bien, no lo extrañas Tú como vlogger debes asegurarte muchísimas cosas Y escuchen amigos Escuchen como el señor le gusta vender sus productos Justamente cuando voy a grabar Estoy afuera de mi ventana Escuchen Pasó uno el de la moto O sea No vivan en unidades habitacionales Ya les dije Amigos ya terminé de grabar El video con Monky Bueno los videos con Monky Y ahora Es paso de Bueno debo de ir a practicar en los instrumentos Que ya saben que son las zampoñas Ahorita voy a ir con Josh Pero creo que es en la casa de Josh Roberts No lo sé No lo sé en donde sea Entonces nos vamos en un camino de casa de Josh Que falta mucho Estamos en la casa de Josh En este momento estoy viendo como Josh se está enojando Porque les han metido una rastriza Tal vez te la metieron a ti Tal vez Pero solamente me metieron dos goles 3-0 Pero observa El gran rostro de una derrota Y de un ganador Miren 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 Tenemos a Elsa María Mejor conocida como La Elsa María ¿Qué haces Elsa María? Estoy jugando Pou ¿Te cae Maile sepón? Sí Lo voy a matar ¿Por qué? No voy a engordar ¿Te gustaría repetir Segunda escritura de Navo? No Entonces Ahí está bien Sí puto Sí Ellas Ellas tienen el feeling Sí 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 Ay cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero No Estoy editando un video Que se va a llamar Rechazado 4 Y editando Miren quién está aquí otra Mi monito Quiero que vean quién está acostado allá La huevona Miren la gampas Miren la gampas Miren la gampas Porque el cuerpo lo sabe Porque la pinche Isis Isis Manda saludos Manda saludos Manda saludos 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 Hola amigos ¿Cómo están? Hoy es otro día en el que pues Estoy grabando con Monkey El Lara Responde 2 Estas aventuras yo sé que a muchos les gusta El control de esta vestimenta Porque ya no tengo aquí en casa Ya soy pobre Allí está Monkey Allí está Monkey Y aquí están las cámaras Con esta graba la mía del audio Y con esta grabamos Que es con la chida la de Monkey Con estas cámaras grabamos Hoy es una aventura Una gran aventura No sé si vaya a la escuela Si yo ni siquiera voy a la escuela Pues le voy a sacar otras tomas Están acostumbrados A lo mejor de ver videos De la forma aplicada Donde no sé si se dan lujos Y así Pero estas aventuras son humildes Que uno que es humilde En lugar de ir a Cancún Prefiere ir a Guazul Aquí en Puebla Cuando hay bar Hoy quedamos ciertos días Y estoy esperando Porque Monkey Ya tiene su tarjeta llena El muchacho Lo que callamos los youtubers Las escenas que acaban de ver amigos Estas escenas están en mi escuela Están en mi salón Hice ese video Ya ustedes ya lo habrán visto El de aminoácidos Lo hice especialmente Para mi escuela Pero dije ¿Por qué no? Ya he hecho bastantes videos Relacionados con temas Pues sobre la escuela Ya los he hecho Pero dije ¿Por qué no? ¿Por qué no sobre este video? Hice la prueba ahí Y su respuesta fue muy buena Y ese pájaro que ven ahí Ese es punto Otro Bueno en todas mis exposiciones A todos los profes Les gustan los videos que hago Y saqué una muy buena calificación Eso es hasta el día de hoy Vamos a la siguiente aventura Amigos en la aventura del día de hoy Nos viene acompañando Sammy Es conocida como... Como Sammy El día de hoy Es una aventura muy chida Porque además de que Nos estamos echando una torta de camar Aquí tenemos a Isa Y a Mikey Y a muchas personas más Vamos a ir a Ultra Tenemos una pareja de novios Que como su novio es muy chila Le decora Es un estampado Un estampado Porque siquiera le faltaba algo Y dice ¿Por qué no? O sea ella le decora con la plancha Es muy original Mucho, mucho amor A ver si te presto mi playera Y tú también la decoras ¿No? Ya abre tu marca Me vas a hacer la competencia Me vas a hacer la competencia de Óscar al de Latex Me vas a hacer la competencia de Óscar al de Latex Pero sí O sea es otro pedo Es muy buena onda el chavo Es muy abierto Es muy chido O sea Escuchen Ultra No es por promoción ¿Verdad? Pero... Deberían escuchar Ultra 95.5 FM Y ahora Yo pienso que Estoy muy seguro que voy a estudiar para eso Porque Te enamoras En serio Me enamore del chavo Más por alguien Porque le pidió la foto a este A continuación les voy a poner la foto De esta mujer De esta mujer que le pidió su foto Y dice ¿Me puedes sacar una foto contigo? Se puso muy nerviosa Vean la foto Esta foto que en estos momentos están viendo Es de esta mujer Se puso muy nerviosa Se enamoro yo creo No lo sé Amigos una aventura más En compañía nuevamente de María Jocelina Mejor conocida como Joss Covers El día de hoy Estábamos viendo el partido del Real Madrid Porque es la final de la Champions Obviamente los dos somos madridistas Y en estos momentos vamos a ir a un centro comercial No voy a decir su nombre porque No me ha patrocinado Y el día que me patrociné Voy a decir su nombre Vamos a comprar unos danoninos Porque... Pues vaya ¿No? Este... Los danoninos vuelven al mundo Y vamos a comprar cosas para... Para ver el partido Porque ahorita está a mitad del tiempo Joss está toda pachuda Como... De costumbre Es cierto Raco chingados Amigos en estos momentos son cuatro y medio de la mañana Estoy editando un proyecto que me dejaron de mi escuela de comunicación En donde estoy elaborando una radio Un estilo de radio Porque con eso nos van a evaluar Les voy a dar un pedacito de lo que llevo Con esto finalizamos la transmisión del día de hoy Esto es Radiopolis Síganos en nuestras redes sociales Donde nos encontrarás como Arroba Radiopolis Así es amigos Les repito Nos encontrarán como Arroba Radiopolis Mañana los estaremos esperando en punto de las 9 AM O sea A las 9 de la mañana Les tenemos más sorpresas Así que no se pierdan la transmisión del día de mañana Yo soy Alex Y esto ha sido Radiopolis ¡Adiós! Hasta aquí llegamos En esta emisión Pero te esperamos la próxima Con más entrevistas ¡Saludos! Pero además Con toda la actitud De un locutor que te lleva Lo mejor del show de la ciudad Lo mejor del show de la ciudad Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y ya está muy buena O sea Sí, sí me gustó La de Madras Pero las demás cosas de mis amigos Pues sí Hice lo que pude Y lo mejor de mí Para que se escuchara chido Esos son los cortes Yo sé que a lo mejor van a decir No, les ha faltado una música de fondo Obviamente se la voy a agregar ahorita O sea, yo nada más Ya corté los pedazos Y ahorita voy a agregar la música Y todo sensual Sexy Estoy viendo tele-hit Y... Yo tengo el filmy Si quieren escuchar la radio Solamente pónganme un comentario Pónganme sube Alex el audio Y yo con gusto se lo estaré subiendo Para que pues lo chequen Si veo muchos comentarios Que en realidad lo quieren escuchar Pues lo estaré subiendo aquí en mi canal Y bueno amigos Esto ha sido las aventuras de Lara Espero que les hayan gustado Yo sé que estuvo muy largo estas aventuras Pero ya Ya llegó a su fin Sígueme a todas mis redes sociales Que te van a estar apareciendo Por una parte de la pantalla No sé en qué parte Pero te van a estar apareciendo Sígueme en Twitter Sígueme en As Sígueme en las redes sociales Que tú tengas Y que tenga yo también, obviamente Aquí abajito en la descripción De este video Te voy a estar dejando el link De mi página De mi Facebook Para que vayas y le des un endermor Me gusta Y lo más importante muchachos Todo el público de aquí Ya lo sabe Suscríbete por favor Porque las personas que se suscriben Son bien chidas Así como tú No lo pienses más Suscríbete Si quieres más aventuras Dale me gusta Yo sé que esto está pegando Esto va a pegar Les gusta a varias personas Ver mis videos Ver mis aventuras de Lara Les tengo una sorpresa Ya se viene mi cumpleaños Es el próximo 5 de junio Es domingo Y me voy a ir a un lugar Muy bonito En donde obviamente Les voy a grabar una aventura allá Va a estar súper bueno Y ya estoy cerca de cumplir 18 años Si, 18 años Ya voy a ser legal Y pues bueno Esto ha sido todo Adiós